Seguimos con Ciclón Ninja Ciclón Ninja, por acá lo pasen por acá Fuerte el aplauso para Ciclón Ninja por favor Claro, como ven la competencia? Dime tu adéntica que has pensado Reñido, reñido, reñido Va, está reñido No, 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 no Tu confías en tu equipo ¿no? Ok, ok Hay va No, ni empezado ya está atraveseando H Fuerte el aplauso a mi bro ¡Gracias!